Que no hay plata por ningún lado, y hasta el estadio estuvo clandurado Les cortaron el agua y la luz, pero aún siguen endeudados Les cortaron el agua y la luz, pero aún siguen endeudados ¡Qué problema! ¡Sigue la deuda! Los jugadores están sofocados por la tremenda palmazón Todos apuntan a Sotela, ¿por qué? Porque ese es que es el patrón Todos apuntan a Sotela, porque ese es que es el patrón Arriba el herediano, esta cosa tendrá que pasar Pero dicen que Sotela, ese tiene que jalar Pero dicen que Sotela, ese tiene que jalar Oiga, y es que hay problemas serios, es más nosotros no les estamos cobrando esta parodia por el día de hoy La otra será pagada, aunque sea pago, pero algo que no tenga Cuidado, le pasalo a los jugadores, papá Oiga, y esto viene en serio, es el problema que viene acá Oígase bien, oígase bien, oígase bien Un jugador argentino que con media que está jugando Lo sacaron del hotel donde se estaba quedando Y con qué les iba a pagar, si tampoco le están pagando Y con qué les iba a pagar, si tampoco le están pagando Pobrecito el argentino salió con su maleta Buscándote quedar, si le digo primo, aquí te quedas conmigo Mientras la nube toma fuerza y toma agua El equipo armó una torrada La taquilla administrar Pues también fue media confiscada ¿Por qué? Por deuda que hay que pagar Y aquí viene el problema del señor Roberto Carpio El vocero del herediano No aguanta nada, le dijeron ¿Qué pasa con el herediano? Y le hacen punto la cutache el hombre ¡Qué bárbaro! La crisis del herediano A su vocero molestó Roberto Carpio enganchó muy molesto A un periodista que de tema le habló Frente al rozaba el cordero a fajarse A golpe lo invitó Frente al rozaba el cordero a fajarse A golpe lo invitó Arriba el herediano Esa crisis tendrá que pasar Pero dicen que eso te la Ese tiene que jalar Sí, señor balando La parodia del...